El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Se ha rechazado la impugnación. Basándonos al artículo del reglamento de la Cámara de Senadores y de las comisiones, se establece que para reconsiderar cualquier proyecto de ley, así sea en comisión o en comité, tiene que haber dos tercios. Y como somos tres, tienen que haber dos votos para reconsiderarlo. De los cuales, como fue uno, quedó rechazado. Bueno, hoy día nosotros está nuestro presidente de la comisión, el senador Yerko Núñez. Ustedes saben muy bien, es de la opinión pública. Ha presentado una impugnación. Para resolver esta impugnación que ha presentado el senador Yerko, ha convocado a nuestro presidente de la comisión para poder considerarlo. Esta impugnación, para que sea considerada, tiene que haber dos votos de la comisión, que somos tres personas, de los cuales solo él ha votado, no se ha reconsiderado su solicitud de impugnación. Es más, nuestro presidente de la comisión ha aprobado el proyecto de ley el día jueves, en la noche, en su estación en grande y en detalle, y por eso firma el proyecto de ley que ya se ha presentado al pleno de la Cámara de Senadores ante la presidencia. Y hoy día está previsto su aprobación de este proyecto de ley. A las 11 de la mañana tenemos la sesión del pleno de la Cámara de Senadores para poder aprobar el informe que ya ha sido aprobado y remitido al pleno de la Cámara de Senadores. Le hemos pedido reiteradamente al presidente que nos diga, y le hemos encarado, que él no votó, y que ahí están las grabaciones donde pueden verificar que él no votó. Lamentablemente, ellos le meten nomás. Por eso es que vulnera la constitución política, las leyes, vulneran el reglamento del Senado. Nosotros vamos a seguir un amparo constitucional. Lo estamos analizando para ver si corresponde el amparo constitucional porque se han vulnerado nuestros derechos. Lamentablemente, el partido de gobierno tiene los dos tercios, tiene la justicia. Nosotros vamos a apelar al pueblo boliviano para que el pueblo boliviano pueda tomar alguna medida frente a todos estos atropellos y abusos que está cometiendo el movimiento al socialismo. Sin embargo, vamos a seguir nosotros en la lucha hasta el último minuto de que esta ley no se apruebe la 266 porque vulnera a la constitución política del Estado, a las leyes, se han violado el reglamento, se va en contra de lo que pregona el gobierno, que es el cuidado a la madre tierra, y va en contra de las comunidades indígenas. Este proyecto no beneficia a la salud, a la educación, que es lo que tanto nos repiten, porque no va por las comunidades del TIPNI. Este proyecto simplemente parte el corazón del TIPNI, pero no beneficia a las comunidades indígenas de la ciudad. Pero tiene que actuar el gobierno, no hablar, tiene que ir a verificar, tiene que luchar contra el narcotráfico, no simplemente tiene que ser un discurso, no simplemente tiene que ser hablar, sino hay que ir a verificar y luchar contra el narcotráfico. Por eso es que nosotros, imagínense, ahora que no está consolidada la carretera, ahí tenemos denuncias de narcotráfico que el propio viceministro lo dice, imagínense después de que esté construida esta carretera, qué es lo que va a pasar. Del 1 al 7 de agosto inició la etapa de presentación de impugnaciones y se prevé que el 8 y 9 de agosto culminemos la resolución de las impugnaciones. Hemos recibido aproximadamente un total de 330 impugnaciones. Evidentemente hay impugnaciones que están repetidas, impugnaciones que son, por ejemplo, dos, tres a un solo postulante, y estas van a ser sometidas a consideración de los miembros de la comisión. Básicamente las impugnaciones se dividen en impugnaciones que carecen de una prueba idónea, por ejemplo, hay impugnaciones que han llegado por fax, firmadas por anónimos, impugnaciones que pretenden realizarse a partir de screenshots de páginas de redes sociales, y eso evidentemente no se puede considerar una prueba idónea. Otro grupo de impugnaciones es de postulantes que hubieran quedado inhabilitados de forma indebida y que presentan su impugnación y podrían ser nuevamente habilitados. El tercer grupo es de personas que, alegando actos jurisdiccionales de administradores de justicia, al manifestar su inconformidad con algunos fallos, plantean impugnaciones alegando la supuesta falta ética de los postulantes. Y un último grupo es de aquellos postulantes que han planteado la revisión de su autoidentificación indígena originario campesina. Básicamente esos son los grupos de impugnaciones que se tienen. Son 330, muchas de ellas repetidas, y empezaremos ya a partir de hoy día con la valoración de cada una de ellas. Bien, hemos impugnado a 192 candidatos de los 270 que están en este momento en carrera, de los cuales estamos hablando del 48% que vienen del órgano judicial, es decir, 48% impugnados funcionarios y exfuncionarios del sistema judicial, un 18% que aún fungen como función pública en el órgano ejecutivo y en las entidades territoriales autónomas como las gobernaciones y las alcaldías del MAS, por si acaso en gobernaciones y alcaldías manejadas por la oposición no hay un solo postulante, y solamente no hemos impugnado al 29% de los postulantes. Por otro lado, estamos hablando que del Tribunal Constitucional Plurinacional vienen el 41% de nuestros impugnados, del Tribunal Supremo de Justicia el 30% y pues el 29% no tienen esta impugnación. Las pruebas que estamos presentando son sus mismas hojas de vida, sus cusículos, donde nos están diciendo, están confesando implícitamente que ellos han sido funcionarios públicos, son funcionarios públicos de este gobierno. Sí, hemos presentado las impugnaciones y yo tengo la esperanza de que en la comisión se valoren, se evalúen, ellos hablan de prueba idónea, y si hacen referencia a que la prueba idónea es simplemente las certificaciones del órgano electoral, pues ahí no hay mucho que esperarse de lo que haga la comisión. ¡Tibni se es el PEDACA! ¡Firme a la defensa del Tibni! Queridos hermanos, quiero decirles de que ahora seguimos de emergencia y pedirle a todos ustedes, hermanos paseños, y no solo los paseños, los nueve departamentos y a niveles internacionales también, que se asumen a nuestra defensa, que ha sido a causa del anteproyecto de ley, que ha sido entregado el 3 de julio, que don Domingo Nogales y doña Ramona Camoconi y don Carlos Fabricano y la CEPIPCO y CONISUR, ellos han sido que entregaron esta ley, este anteproyecto de ley. Por lo tanto, no ha sido consensuado con las comunidades del Tibni. Por lo tanto, por eso es que estamos acá presentes, en mandato de mis hermanos y mis hermanas de las comunidades, para denunciar públicamente este anteproyecto de ley. Nosotros no queremos anular la ley 180, que protege la área protegida, que también es nuestra naturaleza de reserva. Sí, vamos a hacer vigilia, ya estamos haciendo vigilia en la ciudad de Trinidad, en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Sin haber carreteras, ahí allá tenemos nuestras postitas, hay también de educación, tenemos, por decir, donde salen bachilleres, Puerto San Lorenzo, San Marco, Trinidadcito y San Pablo. Ahí salen bachilleres nuestros hijos, eso es mentira, que no haya progreso, sino que es la obligación del gobierno llevar escuelas al llano, construir. Acá van a estar observando cómo es el procedimiento para que tengan ya un poco de visión de lo que está sucediendo y por supuesto van a ser tres colegas de Beni, Pando y Santa Cruz, los que van a estar en el proceso de evaluación curricular y luego la evaluación escrita. Ellos van a llegar el día de mañana ya con la anticipación debida para que tomemos todas las previsiones, coordinación, qué es lo que no ha sucedido en función de la premura de tiempo que ocurrió en la primera fase. Hemos tenido ya un par de reuniones, el contenido del examen va a ser de mayor sigor y probablemente de mayor complejidad. Requieren esos dos órganos una pericia adecuada en términos de manejo no sólo teórico, doctrinal y jurisprudencial. De modo que ese es el espectro más o menos en el que se va a dar al contenido de la prueba escrita. La metodología de la prueba escrita como su nombre indica es esta. Ahora lo que va a variar es el contenido por supuesto. La metodología va a ser la misma. Se va a llegar. Pero no han habido muchas observaciones. Las observaciones no han sido a la metodología han sido al contenido y a la calidad de algunas preguntas de manera concreta tres. Que en Venezuela ya se ha roto el orden constitucional. Lo que va a suceder hoy en Lima esperemos que ratifique justamente esto. Que los países democráticos de nuestra región de nuestro continente ratifiquen la consideración de que en Venezuela se ha roto el orden constitucional que el presidente Maduro en realidad ya ha asumido poderes de facto lo que equivale a poderes dictatoriales y por lo tanto también esperamos que se debe aplicar la carta democrática a Venezuela para desde la comunidad internacional seguir ayudando a ese pueblo a recuperar su paz a recuperar su institucionalidad democrática. Como ya lo plantearon los líderes democráticos de Bolivia en nuestro entender la única salida para Venezuela es el acordar un cronograma electoral para el conjunto de los cargos alcaldes gobernadores y presidentes a fin de que se encuentre una salida pacífica que le permita recuperar su democracia. Yo creo que como bolivianos todos miramos asombrados como el presidente Evo Morales puede seguir apoyando a Maduro Maduro es un gobierno represor Maduro es un gobierno que ya no es democrático Maduro es un gobierno que ya se puede considerar dictatorial pero sobre todo hay un pueblo sufriendo ahí hay un pueblo sin alimentos hay un pueblo sin medicinas hay un pueblo sufriendo represión hay un pueblo que ha sufrido ya más de 100 muertes en la represión solo de las últimas semanas ¿cómo se puede seguir apoyando? ¿qué papel o qué papelón es el que está haciendo el presidente Evo Morales? No participa pero hoy por ejemplo aprovechando que hemos estado en una reunión con el CV muy temprano en las mañanas queremos observar algunas cosas y hemos pedido el otro día una reunión con el doctor Waldo Alvaracín para que haga llegar también aquellas pruebas y todo este tiempo el sistema universitario en alguna medida ha estado convocando a la ciudadanía para que haga el control social porque es imposible superar digamos hay una queja puntual de que las certificaciones algunas veces están ignorando hechos concretos ¿no? hechos concretos de modo que quisiéramos observar este terreno en la primera fase no lo hemos hecho pero para que tengamos una opinión y además ese es el mandato de la conferencia de la última reunión que nos han pedido que hagamos observancia de todo para hacer un informe completo en la próxima conferencia nacional de universidades estamos acá para ver y acabamos de hablar con la presidenta de la comisión para que en lo posible haya la mayor objetividad y transparencia en lo que hace a esta etapa de las impugnaciones que es de vital también importancia ¿no? y que juega el control social y esperemos además que quienes han estado digamos ocupándose de este tema puedan hacer llegar pronto todas las denuncias en su tiempo y además las pruebas que es necesario es necesario por lo menos indicios que nos permitan tener una opinión y contundencia acerca de impugnar la conducta y la acción de algunos postulantes a estos dos magistraturas vitales para la estructura del órgano judicial ocurre que una vez que se da el desvío del río Lauca se ha generado un daño irreparable desde el punto de vista ecológico para el estado boliviano esto es lo que se tiene ahora en este momento donde se tenía una gran cantidad de agua totalmente desértico con la floración de sales y lo que tiene Chile en el valle de Azapa es todo un vergel y esto es lo que se ha ocasionado con el desvío del río Lauca en ese entendido en varias oportunidades conjuntamente el senador Rodríguez y otros representantes hemos hecho llegar notas al presidente del estado al canciller hemos reclamado públicamente porque nos inicia juicio a Chile ante la corte internacional por el desvío unilateral arbitrario y abusivo que se realizó en el año 1962 en ese entendido hemos presentado y este es un primer acto ya de fiscalización petición de informe escrito al ministro de relaciones exteriores para que informe las razones por las cuales no se da inicio a la presentación de este proceso en contra de Chile por los daños que se han generado primero se han vulnerado derechos humanos de comunarios que vivían en la zona y que han tenido que emigrar a otros lugares se ha generado un daño irreparable desde el punto de vista ecológico hay un daño económico para el estado boliviano y conforme a la jurisdicción del derecho internacional corresponde iniciar juicio a Chile conmovidos por la por la muerte de esta persona esta señora Chacón pedir a Dios de que tenga misericordia de su alma tenga también misericordia de los familiares tenga misericordia de todos nosotros porque como seres humanos a veces fallamos en no aconsejar cosas buenas a los familiares a los amigos en este caso la policía boliviana ha sido conmovida como el resto de la sociedad más que todo porque se ha esperado que la persona fallezca en un en un centro velatorio lo que para nosotros nos ha ha sido inusual y nos ha llamado la atención cuántos casos se darán en ellos y por eso es de que ahora estamos instruyendo a la fuerza de lucha contra el crimen de que realice investigaciones esto es un hecho realmente que la cera el alma a quienes profesamos nuestra fe cristiana especialmente se trata de un tema que es bien sensible es humano el preocuparnos por las por el sector más vulnerable como es nuestros ancianos de la tercera edad nuestras mujeres nuestros niños todo lo tema que inherente a ellos debemos prestarle toda la colaboración y la atención necesaria es en contra de lo que se llama la carnetización y en contra de esta situación de que el señor alcalde se ha hecho la bula de nosotros nosotros en un principio nos habíamos entrevistado con él y él nos indicaba de que el 10 de julio nos volveríamos a sentar y poder zanjar las perezas y esta situación no ha pasado así más bien él nos ha traicionado no ha podido consensuar con nosotros en calles de medianoche como anteriormente les indicado de que ya ha hecho su promulgación de su de su carnetización es una documentación y a la vez nos crea los asentamientos nuevos y eso es es lo que es el comercio desleal a nuestro sector ¿qué porcentaje están rechazando esta carnetización? bueno ustedes mismos van a ir a ver esta es una solamente una parte de lo que se llama el rechazo a este carnet la otra parte ya está llegando de la zona de cementerio están en este momento ya creo que en el equino ya ustedes mismos van a ver de que cuánta gente lo que están rechazando y ahora de esa manera mismo hay otras organizaciones que se están sumando a esta protesta no solamente somos los que éramos en principio ahora mismo se han dado cuenta las otras asociaciones están ya lo que se llama en contra de esta carnetización bueno somos más del 70% como le indicaba y ahora mismo se están aglutinando otras organizaciones a estas movilizaciones posiblemente esto se pueda crecer más y el desechazo sea contundente hemos echarizado un operativo en la localidad de Copacabá entre viernes y sábado entre los cuales hemos tenido como resultados 27 kirchinchos disecados y 3 kirchinchos vivos los mismos que habían tenido que ser sacrificados para los ritos para las tradiciones que tienen allá lamentablemente el kirchincho ha sido decomisado de dos súbditos peruanos en estas fechas hay una gran cantidad de súbditos peruanos que ingresan a la localidad de Copacabana por las tradiciones por la Virgen de Copacabana y demás incluso por la Virgen de la Bruta de Lourdes quiero aclarar que esto es kirchincho actualmente uno se encuentra un poquito lastimado pero ya se está recuperando los vivos y ahora estamos esperando estamos a esperas de la DGBF y la gobernación que es para el trabajador de los mismos al centro del refugio que se encuentra en Oruro lo que tenemos entendido la mesa de allá vale entre 3.000 de acuerdo entre 3.600 4.000 de acuerdo a la mesa pero cuando es un kirchincho vivo sobrepasa los 2.500 bolivianos o sea cuando con el kirchincho vivo para el kirchincho estaría sobre los 3.000 4.000 5.000 bolivianos nosotros hemos podido detectar por una persona personal de inteligencia que les hubiéramos ofrecido al mismo por valor de 4.000 bolivianos para el sacrificio de uno en ese momento fue el que realizamos el operativo correspondiente y la persona tuvo que dejar al kirchincho y darse la fuga actualmente se está aperturando casos para las investigaciones correspondientes llegarían como al deterioro del patrimonio público una mujer de 21 años ha sentado denuncia contra su agresor de 25 años también por el delito de violación que los hechos habrían ocurrido cuando salieron a compartir con un grupo de amistades en un bar de inmediaciones de la plaza Pérez Velasco y también debido al exceso de consumo de bebidas alcohólicas pierde el conocimiento reacciona o recupera la conciencia la joven en la avenida del poeta en una banca cuando estaba siendo abusada sexualmente felizmente un vehículo patrullero estaba en la zona interviene inmediatamente en el hecho captura al autor y el caso es derivado de la FECSB son dos casos de mujeres abusadas por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública si lastimosamente el excesivo consumo de bebidas alcohólicas ha provocado que las mujeres pierdan conciencia y este hecho se ha aprovechado por sus agresores que no tuvieron mayor reparo que cometer el delito en vía pública en el segundo caso ¿qué eran? ¿eran parejas o amigos? simplemente amigos que estaban ahí compartiendo en ese bar de la FECSB Podemos ser seguros y decir a la opinión pública que la iglesia católica no tiene ninguna moral para hablar dentro del territorio de Antibes o del territorio de Antibes porque en estos datos que hemos acabado la iglesia católica tiene 843.164 hectáreas dentro del territorio indígena del Antibes nos da mucha pena que una iglesia católica que en vez de preservar los conceptos de los pueblos indígenas hoy en día tengan una presencia fuerte permitiendo la deforestación permitiendo la casa indiscriminada de actividades comerciales la iglesia católica tiene dentro del territorio del Antibes 843.164 hectáreas eso es lo que tiene la iglesia católica ahí tiene destinada a la actividad ganadera a la actividad ganadera estas 843.000 hectáreas relacionado a la actividad de narcotráfico aquí está aquí está muy claro las imágenes que nos muestran dentro de del territorio la actividad de narcotráfico que los mismos dirigentes nunca denunciaron que los mismos dirigentes han sido cómplices de esta actividad ilícita ilegal es la fe que se ha procedido a la presión de un individuo que es residente en Estados Unidos sucede que este señor se apersona a las dependencias de identificaciones hoy día es EGIP con la finalidad de renovar su celo de identidad para lo cual se contacta con un tramitador al tramitador le pide primero cambiar su edad cambiar su estado civil y su profesión efectivamente el individuo este asumía que el trámite iba a seguir todo el canal correspondiente es decir si va a ser rápido pero además los datos iban a ser introducidos en el sistema de manera adecuada pues sucede que no se dio así pues cuando este individuo después de haber obtenido esta cédula de identidad que desde luego es falsa se apersona ante las dependencias del ministerio de gobierno en este caso migración con la finalidad de renovar su pasaporte se constata en esta entidad que los datos en verdad no cuadraban con los que él había reflejado en la cédula de identidad falsa ningún dato de su estado civil de su edad o de su profesión puede ser modificado si es que no existe una orden judicial o los títulos que acrediten tal condición primer tema segundo siempre se realiza los trámites de manera personal porque si bien efectivamente el individuo se ahorró la cola no se ahorró una incomodidad pues en la actualidad se encuentra sometido a medidas cautelares y con detención preventiva el delito es el uso de instrumentos falsificados que se traduce en el empleo de una documentación que si bien no ha sido adulterada o creada por él si ha sido empleada sabiendo que los datos que contenía ese documento no eran reales es decir no eran fidedignos el día sábado hemos tomado conocimiento de la muerte por atriccionamiento de un individuo que había se había cobijado el frío en una caja contenedora esta caja contenedora fue recogida por el carro basurero que en el momento de la transferencia es decir de pasar esta basura a un otro vehículo más grande se percatan de la existencia de este cuerpo obviamente que la muerte se produce por atriccionamiento y fracturas múltiples pues hay un mecanismo de compresión que tiene el carro basurero que comprime el cuerpo de este individuo generándole múltiples fracturas y desde luego un atriccionamiento sucede que efectivamente el clima que estamos viviendo en nuestra ciudad no es un clima yo diría muy grato lo que obliga a determinadas personas sobre todo personas que viven en la calle a buscar un lugar para resguardar su vida si bien estas personas están en la calle pedimos al municipio en este caso a la empresa La Paz Limpia tomen caución sé que el sistema de recogido es automático pero deberíamos generar algún mecanismo que nos permita ver al interior de los contenedores la existencia o no de personas es la segunda oportunidad que sucede este hecho lo cual sin duda tiene que llamarnos a tomar una medida preventiva que evite que en el futuro se vuelva a realizar esta tarde nos reunimos a las 3 de la tarde con la Federación Andina de Chora básicamente son dos el tema tributario el tema de la rebaja del 50% y el otro tema el incremento la nivelación tarifaria que quiere hacer este sector nosotros no vamos a permitir hemos sido claro por eso a las 3 de la tarde vamos a coadyuvar con ellos vamos a escuchar la posición ¿cómo se va a solucionar? ¿cuál es la propuesta del municipio? porque ya hay un incremento de dos bolivianos es algo arbitrario nosotros no hemos legalizado no hay ningún documento más al contrario nosotros vamos a hacer los operativos con la Guardia Municipal de Transporte que tenemos hemos mandado las notas respectivas hemos sabido de muchos atracos principalmente a partir de eso nosotros hemos mandado las notas respectivas y tenemos ya identificados algunos a los cuales no vamos a dar nosotros el beneficio del 50% tal como dice el código tributario y la ley 010 principalmente en la movilidad de taxis radiotaxis trufis hemos podido identificar y tenemos ya la lista que nos ha remitido por el momento son 8 pero nos llama la atención sin embargo eso tenemos que cruzar con la lista que nos manda la Federación Andina de Chóferes para que nosotros podamos validar y mandar a la dirección de recaudación si estamos en este tratamiento a fin de mes estamos en eso vamos a entregar como un el año pasado no se olviden que el bono se entregó en septiembre y estamos en la misma línea con la misma programación de pagar ese bono como corresponde vía banco y a través de un proceso absolutamente transparente tenemos estimado más de 30 mil niños si venimos desde febrero con una programación para tratar de rescatar toda la información que nos permita a partir de fines de este mes empezar a pagar ese beneficio 4 y 5 ha sido una solicitud que hemos recibido en los encuentros vecinales ya el año pasado se ha analizado el tema se han realizado todas las justificaciones principalmente profesionales al mismo y cumpliendo con normativas legales y también con esta posibilidad dentro del marco autonómico de nuestro municipio es que se ha emitido ya la carpeta reitero al consejo municipal en pleno para su tratamiento en el tiempo establecido que ellos tienen pues son entre 10 y 15 días que van a aprobar la carpeta y estamos dando un lapso de unos 20 días para la elaboración del reglamento de aplicación de esta norma dando así inicio ya que los vecinos puedan ser parte o acogerse a esta normativa legal de manera voluntaria a partir del mes de octubre de la primera semana de octubre de este año hasta el mes de diciembre se tiene obviamente una gran cantidad de personas que le adeudan y que tienen problemas en el tema tributario dentro del gobierno municipal del alto pero bueno como dice la normativa legal que este tema es voluntario pues vamos a estar haciendo la publicidad de vida a través de nuestros controles sociales ejecutivos de FJUV presidentes de zona medios de comunicación y todo lo que se pueda evacuar para que los vecinos se beneficien con esta importante normativa legal vamos a tener una atención en horario continuo en estas oficinas de 8 de la mañana a 6 de la tarde son instalaciones que van a beneficiar a más de 300 mil contribuyentes se va a contar también con una moderna plataforma de atención tenemos ambientes mucho más cómodos hay puntos de atención que van a tener y se previene por lo menos también evitar largas filas se va a prevenir hacer tal vez una desinformación múltiple sino más bien se va a generar una información personalizada se simplifica trámites también a partir de la fecha por ejemplo esta semana va a seguir funcionando el lugar en la avenida 6 de marzo vamos a hacer la socialización hacia la población para que posteriormente se haga ya el traslado definitivo a este lugar sin embargo desde este próximo lunes ya este lugar empieza en operación ya con el tema del tributo esta semana va a ser solo información porque reiteramos todo tiene que ser también estructurado para que la población lo conozca en fecha 4 de agosto se ha tenido una denuncia de violación una menor de 16 años después de los actos cívicos de su desfile se va con algunos amigos o compañeros de colegio o de otros colegios con otros jóvenes a consumir bebidas alcohólicas en lotes baldíos esto habrá sucedido por la avenida Néstor Galindo de esta ciudad del alto y bueno después de consumir una, dos hasta tres botellas lo que mencionan que habría sufrido una violación por parte de las personas desconocidas bueno los conocen y en esos momentos ella no se acuerda o no se acordaba por el estado de embriaguez otra menor de edad que pasaba por el lugar estaba en dirección a su domicilio es que observa en el momento que le estaban abusando a esta otra menor y los protagonistas o el protagonista observa a la menor y se da la fuga esta niña va y comunica a su madre y con la misma la auxilian a un centro médico donde ya nosotros tenemos conocimiento la menor tenía 16 años de edad pero estaba consumiendo vías alcohólicas después del desfile hemos venido acá al aeropuerto y se han verificado nuestros cuatro kioscos que son de expendio de alimentos en los cuales dos estaban con el tema de utensilios en mal estado productos vencidos incluso tenían subsidios que lamentablemente hay una ley nacional que impide la comercialización de estos productos por tal razón y también al haber encontrado las heces de desratón en dos de los cuatro kioscos se ha procedido a la clausura de los mismos entonces en este momento se ha procedido a la clausura con el área jurídica y también la intendencia y obviamente las personas afectadas tienen que venir a la intendencia para realizar el proceso administrativo para poder reabrir sus actividades obviamente paralelamente a esto se les ha pedido que deben desrealizar la fumigación y desratización de estos ambientes ya que estaría muy cerca a lugares con vegetación ya que ahí obviamente hay algunos tipos de animales y que están muy cerca a los kioscos entonces de esa manera se ha procedido a la clausura y obviamente ellos harán el proceso ya que corresponde según nuestras normativas municipales son siete días de clausura ahora dentro de esos siete días para ellos poder reabrir tienen que venir a la intendencia tienen que presentar el certificado de fumigación o desratización de cualquier empresa ya sea de acá del Alto de la Paz una vez teniendo ese certificado desratización más el pago que deben hacer allá en la intendencia por UFB eso ya lo determina la parte jurídica ellos ya podrán abrir nuevamente los kioscos el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol más que un digestivo si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo toma tu Cival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo tu Cival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas tu Cival alivio natural para la tos exíjalo en su farmacia amiga si no tiene mejorías consulte a su médico